En varios países del mundo, verse a la siguiente nota. La repentina muerte del exmandatario no solo impacta a Chile, también en el extranjero. Políticos, expresidentes, autoridades de Estado y amigos de Sebastián Piñera se pronunciaron la tarde de este martes tras su muerte. Uno de los primeros en enviar sus condolencias fue Iván Duque, exmandatario colombiano. Siento el dolor más grande por la muerte de mi gran amigo y compañero Sebastián Piñera. Un líder único, un ser humano íntegro y un amigo como pocos que siempre apoyó a Colombia. Mi solidaridad con toda su familia. Fumas aliados en el progreso de nuestros países y el bienestar de nuestros pueblos. Un vacío irreparable para nuestros hermanos chilenos. Tristeza inmensa por la muerte de mi querido amigo Sebastián Piñera. Buena gente, comprometido como nadie con Chile. Diversos políticos latinoamericanos dedicaron mensajes en redes sociales a la memoria del expresidente. Desde Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva comentó estar sorprendido y entristecido. Un sentimiento similar expresado por los expresidentes Álvaro Uribe y Felipe Calderón. En nombre del Estado argentino enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a todo el pueblo chileno. Así reaccionaba el gobierno de Javier Milei tras el accidente. Al otro lado de la cordillera, la muerte de Sebastián Piñera sorprendió en votación a los parlamentarios argentinos. En un accidente de helicóptero acaba de morir el presidente Piñera, es presidente Piñera. Creo que vale hacer un breve homenaje de un minuto de silencio. Ex-presidentes trasandinos también reaccionaron. Alberto Fernández compartió una imagen suya con Piñera. Lo recuerdo con sincero afecto disfrutando de lindos encuentros que permanecen en mi más allá de nuestras diferencias. No fue el único en recordarlo. También lo hizo la expresidenta Cristina Fernández. Él era un hombre de derechas pero profundamente democrático. Recuerdo con afecto su sentido del humor y la calidez de su familia a la que conocí en Chile. Para ellos todas mis condolencias. Las condolencias también llegaron desde Bolivia con el expresidente Ivo Morales. Estuve en numerosos encuentros internacionales con él. Y si bien no coincidíamos ideológicamente, trabajamos codo a codo en varios temas. Mi sentido pésame a sus seres queridos y al pueblo chileno. Cayó un helicóptero en Chile. Medios chilenos están reportando la caída del helicóptero en el que iba el expresidente. Ha perdido la vida el expresidente Sebastián Piñera. La muerte del exmandatario chileno también fue parte de la cobertura de medios internacionales. Quienes destacaron su carrera como empresario, presidente y el fatal accidente. Que terminó con su vida a los 74 años.